Bueno, en sí hemos tenido ya un caso de dengue confirmado por una prueba que nosotros tenemos que es la serología que detecta la proteína NC21. Ha salido positivo ya hace tres días, le hemos internado, ya se encuentra en piso, paciente que se encuentra estable. Ya es una paciente femenina de 56 años de edad, procedente de la ciudad de Santa Cruz, por lo cual se ha decidido la internación por el control de los riesgos de complicaciones que existen. Ya casi hace una semana ya se han presentado casos, 20 casos probables, no confirmados, probables probablemente de dengue. Se lo está haciendo un seguimiento por consultorio externo, al momento no han presentado ninguna complicación. Este primer caso, ¿dónde se ha contagiado? ¿Dónde sería? ¿En el interior del país? ¿Aquí en la ciudad de Atlanta? Es una paciente que ha ido directamente a la ciudad de Santa Cruz, ha estado ahí por trabajo, por lo cual ha acudido directamente ya a la ciudad de La Paz, ya que ella es procedente de La Paz, con sintomatología compatible con dengue, por lo cual se ha solicitado la prueba y ha salido positivo.